Va a intervenir Pablo López de Unceta, de la unidad de apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el tema de la protección del mundo. Muy bien, pues antes de nada muchas gracias al Instituto Roja por la invitación y a los valientes que están aguantando aquí hasta el final para atender a todo el seminario. Igual que desde el MINECO han comentado que la presentación se ha escapado un poco a lo que se había visto hasta ahora, la presentación nuestra es también un poco diferente. Yo soy examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la idea que tenemos hoy es presentar un poco lo que sería la propia oficina, la innovación en un sentido amplio, ver un poco cómo se podría proteger dicha innovación y presentar también las fuentes y las bases de datos que tenemos en la oficina para que todo aquel que lo necesite pueda hacer uso de ellas. La presentación, como comento, empezaré un poco presentándonos brevemente. Intentaré ligar la innovación con la propiedad industrial, veremos pequeños requisitos de patentes, marcas y diseños. Se ha mencionado mucho el tema de patentes durante todo el seminario. Las marcas también entiendo que forman parte de la innovación, aunque pasaré brevemente. Y luego alumbraré la posibilidad de proteger los desarrollos dentro de la construcción mediante diseño industrial. Y, por último, intentar ver un enfoque de cómo se podría integrar la propiedad industrial dentro de una empresa o dentro de un centro de investigación o un instituto. La oficina española de patentes y marcas es un organismo autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando títulos de propiedad industrial. La propiedad industrial, entendida como una innovación, lo que pretende proteger es patentes y modelos de utilidad para invenciones, diseños industriales y marcas y nombres comerciales para los signos distintivos. Además, difundimos información. En esa labor estamos aquí, estamos también en la plataforma, en la PTEC, y concedemos una serie de subvenciones para facilitar la solicitud de patentes, tanto nacionales como la internacionalización de la protección. Por lo tanto, podemos decir que tenemos dos patas. Una, actuar como registro oficial, tramitando los títulos de propiedad industrial. Y la otra, los servicios de información tecnológica para divulgar. La tramitación de los títulos de propiedad industrial. Ya introduzco parte de lo que sería la innovación. Son innovaciones técnicas, innovaciones de diseño estético y luego innovaciones de lo que sería la imagen distintiva, la identidad corporativa. Atendiendo a este tipo de innovaciones, luego lo intentaré ligar con una definición de innovación. Tenemos patentes y modelos de utilidad, diseños industriales en dos y tres dimensiones y luego marcas y nombres comerciales como signos distintivos. Sería importante que cualquiera de los que ha atendido a este seminario o los que nos están viendo por internet, ya no dijeran nunca patentar una marca debido a que son títulos completamente diferentes. Patentes, diseños y marcas. La oficina está situada en el Paseo de la Castellana. Somos más de 600 personas y dentro de este colectivo hay en torno a 150 examinadores distribuidos en las diferentes áreas. Tenemos arquitectos, ingenieros, biólogos, químicos, veterinarios y he traído algunos datos de evolución de lo que serían patentes, modelos, diseños y signos distintivos nacionales. Actualmente estamos tramitando en torno a 3.000 patentes, 2.500 modelos de utilidad, cerca de 50.000 signos distintivos entre marcas y nombres comerciales y en torno a 1.700 diseños industriales. Además, tenemos la pata de las solicitudes internacionales vía PCT y también de marcas. La innovación, y bueno, es una definición muy, ya diría que antigua, pero bueno, del manual de Oslo se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en producto, proceso, comercialización, la organización de la empresa, siempre con el propósito de mejorar los resultados. Entonces, atendiendo a esta definición de innovación, la propiedad industrial podría proteger los cambios de producto, de proceso y cambios relacionados con la imagen distintiva o identidad corporativa relacionadas con la comercialización. El problema que tenemos con las innovaciones es que, bueno, en principio la innovación está asociada al conocimiento y como tal se trata de un bien inmaterial. Tenemos que, primero, intentar definir cómo vamos a definir este bien que queremos proteger. Las innovaciones, como tal, la forma que se tienen de robar es mediante copia o imitación. Por lo tanto, la protección no es una barrera física, sino que lo que pretende es disuadir, prevenir o impedir la copia a posteriori. La idea que tenemos con la protección es que intentemos evitar el robo o el uso indebido por parte de terceros. Las formas de proteger las innovaciones clásicas, por así decirlo, sería intentar ser el primero en el mercado, asociando nuestro producto a una marca, con una campaña fuerte de marketing. En el caso de la construcción, nos ha comentado Ramiro, que son innovaciones en canal largo, si he entendido bien. Por lo tanto, quizás salir al mercado e intentar ser el primero con una tecnología rompedora en construcción es complicado, porque está asociada a desarrollos largos, pero quizás para soluciones particulares se podría intentar. El secreto empresarial o comercial, que, bueno, en principio, si no se puede hacer ingeniería inversa fácil, podría ser una solución. Y luego lo que sería la protección jurídica o las leyes contra la competencia desleal y los títulos de propiedad industrial y la propiedad intelectual. Cada empresa debe decidir, en su caso, la forma de protección, incluso combinar diferentes posibilidades. Lo que es la propiedad industrial en sí, pues, bueno, es un conjunto de derechos que protege la actividad innovadora, manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos y nuevos diseños, y luego la actividad mercantil mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios en el mercado. Otorga una serie de derechos, entre ellos el derecho del monopolio de explotación y la prohibición a terceros no autorizados de utilizar aquello que esté protegido. Y lleva asociada una serie de deberes, entre ellos el fundamental, el que más nos puede interesar en el caso de las patentes, es el de la divulgación de la invención. Atendiendo a estos productos, procedimientos y diseños, pues, tendríamos patentes y modelos de utilidad, diseños industriales y la actividad mercantil, las marcas y los nombres comerciales. En principio, nos podemos plantear con cada nueva innovación si es necesario registrar o no registrar. Como ya he dicho, el registro no impide la copia a priori, no es una valla, no es una valla que pongamos a nuestros desarrollos, aunque produce un efecto disuasorio. Lo que podemos hacer es impedir la copia a posteriori, ejerciendo acciones civiles y penales contra aquellos que nos hayan copiado. En el caso de las marcas y nombres comerciales, signos distintivos y diseños industriales, pues, con una copia directa, con un calco, se puede directamente copiar. Entonces, es aconsejable registrar. En el caso de las invenciones, pues, dependerá de si es difícil de copiar o intentar mantenerlo en secreto. Y si se puede copiar fácilmente, pues, lógicamente, la recomendación sería solicitar una patente, un modelo de utilidad. Antes nos han presentado, en el caso del canal de Panamá, pues, un tema de mezcla de arenas y una serie de estudios previos que se hicieron para conseguir el material adecuado. Pues, si ese material se puede intentar mantener el secreto, quizás sea una de las opciones que se podrían plantear. Desde un primer momento, pues, se tiene que tener en cuenta que los títulos de propiedad industrial tienen una cobertura territorial y una cobertura temporal. Es decir, tenemos que tener claro los países y los mercados actuales donde vamos a trabajar y los mercados potenciales donde vamos a ir. Asimismo, tendremos que ver los países de los administradores y los fabricantes del sector. Esto, un caso real, pues, el caso de los frenos Iruña, que cuando intentó ir al mercado turco, pues, encontró que había una empresa que se denominaba Frenos Iruña y no pudo operar con ese nombre en el mercado, con su nombre en España, en el mercado turco. La propiedad industrial, como he comentado, lo que pretendemos es proteger las innovaciones. Entonces, bueno, voy a intentar ir rápido debido a la hora para ir avanzando. En este caso, veré un poco patentes, marcas y diseños. En principio, ¿qué consideramos que es una patente? Una patente, en definitiva, se considera que es un contrato que se establece entre la Administración y el solicitante. Por un lado, la Administración concede un monopolio de explotación en exclusiva y, por otro lado, el solicitante permite la divulgación de su invención mediante un documento público. El tema de las patentes, pues, bueno, tiene sus detractores también porque, en principio, se considera que la innovación abierta puede solucionar temas relacionados con la tecnología. En fin, está... De hecho, hace un par de semanas hubo un documento sobre las patentes donde, en principio, decían que tenían que acabar las patentes. ¿Qué es lo que, en principio, se considera que es la base del sistema de patentes? Se considera que la publicación de la patente estimula el desarrollo tecnológico de la sociedad. Es decir, nosotros, viendo lo que están haciendo los demás, podemos plantear alternativas y los demás también innovan debido a que luego, a lo mejor, van a tener un retorno económico de su esfuerzo. Entonces, bueno, comiendo en la cafetería de aquí, he visto una frase de Bell que hacía referencia a la innovación y demás. Entonces, para ustedes, no sé quién sería el inventor del teléfono si le preguntaran, seguramente sería Bell, ¿no? Pues, en realidad, el inventor del teléfono es Meucci, reconocido por el Congreso de Estados Unidos y esto está sacado del Patent Club de Telefónica. La cuestión es que Meucci no tuvo el suficiente dinero para solicitar y mantener la patente. Entonces, nadie se favoreció del desarrollo que tuvo Meucci en su momento. A partir de la patente de Bell empezaron a aparecer desarrollos similares, alternativas, mejoras y, bueno, a día de hoy sigue habiendo patentes relacionadas con el teléfono. Centrándome un poco en lo que sería la vía nacional, pues el coste de una solicitud de patente varía entre 600 y 1.200 euros dependiendo de formalidades, de suspensos y demás. Y luego hay unas obligaciones asociadas donde, entre ellas, está el pago de tasas anuales. El pago de tasas en los primeros años es bastante bajo y a medida que van subiendo las anualidades se entiende que si sigues pagando es porque estarás obteniendo un rendimiento y se incrementan. Él, como he dicho, tiene una cobertura temporal. En el caso de las patentes son 20 años. Y, bueno, las funciones, pues básicamente es un instrumento de protección. También nos permite, en algún momento, creo que lo ha comentado a Ramiro, si quieres transferir tu tecnología, pues solicitas una patente y ahí dejas claro lo que tú estás haciendo y en ese momento puedes transferir la tecnología. Y luego nos permite, como base de datos abierta, donde se divulga toda esa información, utilizarlo como una fuente de información tecnológica. Al final de la charla presentaré algunas bases de datos. Hemos visto lo que es una patente y, bueno, simplemente, al final una patente se materializa en un documento. En el caso de la construcción, pues parece que, bueno, a lo largo del día de hoy he oído problemas relacionados con normativas, solicitar patentes en la construcción, sí y no, pues se considera que el primer antecedente de una patente, que sería un privilegio real, pues es de 1421 y fue concedido a Filippo Brunelleschi. No está relacionado con materiales de construcción, sino que él solicitó una patente que consistía en una barcaza con grúa para el transporte de mármol. Entonces, bueno, las patentes y la construcción han estado presentes desde el siglo XV. Entonces, a día de hoy entiendo que siguen estando vigentes. De hecho, en España, en el año pasado, atendiendo a la clasificación internacional de patentes, se estructuran las tecnologías, pues la ingeniería civil fue el sector que más patentes registró el año pasado. Seguimos viendo documentos de patentes simplemente para ver algunos ejemplos de cómo han ido evolucionando. Esto es un documento de Nobel de 1871, donde se pone de manifiesto que, bueno, Nobel vino a España y solicitó su patente ya a finales del siglo XIX, por lo tanto, tuvo en cuenta que si se quería instalar en diferentes países, debía tener su tecnología protegida. En el caso de Levis, nos sirve para ilustrar que, bueno, en muchos casos la tecnología no avanza por una gran revolución, sino que son pequeñas evoluciones lo que nos permite situarnos en el mercado. En el caso de Levis, ellos lo que hicieron fue proteger los remaches que permitían que el pantalón vaquero aguantara más, porque antiguamente metían las herramientas y se resquebrajaba. También nos permite ver que nosotros quizás no tenemos el músculo financiero suficiente para hacer frente a una patente, como le pasaba a Jacob Davis, que fue el inventor. Entonces, él se asoció con Levi-Strauss y entonces, debido a esa asociación, consiguió que su invención saliera hacia adelante y también Levi se favoreció del desarrollo de estos remaches. Este es un caso del inventor clásico de Thomas Alva Edison, también solicitó patentes en España a finales del siglo XIX. En el caso del motor diésel, también de Rodolfo diésel, se llamaba aquí en España, pues en 1894 una solicitud de patente española. También en España, pues hemos tenido, perdona, antes el ejemplo de la aspirina, donde está todo el documento de patente, vemos con una página el beneficio económico que ha obtenido. Entonces, en la aspirina, además del ácido acetilsalicílico, pues Bayer tuvo la visión de solicitar una marca también relacionada con el producto que es Agual Mercado. Entonces, a día de hoy, el ácido acetilsalicílico está en medicamentos genéricos, pero la aspirina sigue siendo una marca de Bayer. En el caso de España, pues también hemos tenido inventores importantes. En el caso de Torres Quevedo, él no solo solicitó patentes en España, sino que, bueno, esta solicitud de patente, pues tuvo una internacionalización, tuvo una solicitud americana, esta es una solicitud alemana, esta me parece que es austríaca, una solicitud italiana. Y, bueno, otro ejemplo de Torres Quevedo, que, bueno, el Spanish Aerocar, que llaman para cruzar el Niágara, pues está basado en una patente suya. Y, de hecho, bueno, únicamente le han puesto un techo, le han puesto paredes y demás, y se dice que la parte mecánica de este desarrollo no ha fallado nunca. Por lo tanto, bueno, es una invención que ha tenido una implantación y que todavía sigue siendo utilizada. En el caso de la construcción, pues, bueno, yo he acudido al Museo Virtual de la Oficina para ver también, aparte de la patente de Brunelleschi, a ver qué encontraba por allí. Entonces, pues bueno, ya en 1911 había patentes relacionadas con el hormigón, había patentes relacionadas con hangares para aviones. Había también alguna patente de un cobertizo de seguridad para aerostatos de 1913. Y, bueno, esto es un almacén flotante, ¿no? Entonces, esto, bueno, estos son documentos que están dentro del Museo Virtual de la Oficina y nos sirven para ver que, con lo que he comentado al principio, que en el sector de la construcción, pues siempre ha sido un sector innovador y lo ha protegido mediante patentes. En el caso de Juan de la Cierva, pues, un ingeniero de caminos que también era inventor, que también era aviador y esto es una de las… de su patente del aerogiro. Y, bueno, en este caso, el Instituto Torroja, según me he enterado hoy, pues también tuvo relación con Juan de la Cierva. En el caso de Polaroid, pues, nos sirve para ilustrar que la vía que he comentado al principio, ¿no?, intentar ser el primero en el mercado. Pues en el caso de Polaroid, ellos fueron los primeros en el mercado con una máquina de este tipo. Y el hecho de estar protegidos mediante una serie de patentes les permitió permanecer porque, de hecho, Kodak en su día les intentó copiar. Entonces, bueno, combinaron el hecho de ser los primeros con una protección mediante propiedad industrial. En este caso nos permite ilustrar el microondas que no estamos patentando lo que sería una estructura, sino un principio de funcionamiento. Entonces, el principio de funcionamiento del microondas, pues también está patentado. El ejemplo de 3M, donde es un ejemplo de lo que sería una empresa con cultura innovadora, como han comentado también antes, donde ellos patentan cada desarrollo que van a sacar. En este caso estaban buscando un pegamento súper fuerte y resulta que les salió el posi. Entonces, lo aparcaron. Y el inventor tenía un compañero que cantaba en un coro y estaba siempre con los papeles de uno para otro, con clips y demás. Y se acordó de aquel pegamento que no servía para nada, pero que tenía la capacidad de ser reutilizado. Entonces, es un ejemplo de algo que podría haber sido un fracaso, pero que finalmente se convirtió en un éxito bastante notable. Las patentes y los modelos de utilidad. Hemos comentado que protege las invenciones técnicas. Simplemente ver los requisitos de los modelos de utilidad. Se considera que protegen invenciones que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura, constitución de la que resulte alguna ventaja práctica para su uso o fabricación. También se les llaman los inventos menores. En este caso el coste de tramitación es menor y la duración de la protección también es menor, son diez años. Los modelos de utilidad no deben ser desechados como opción debido a que tienen una serie de ventajas también para animarnos quizás a probar el sistema de patentes. Algún ejemplo antiguo, esto es un abrelatas, esto es un protector de bebidas. Y bueno, esto sería una antena de telecomunicación para que vean que no es solo invenciones menores, sino que puede que haya una tecnología más relevante asociada a los modelos de utilidad. Las alternativas que tenemos a la protección, algunas ya las he comentado, en principio podemos no hacer nada. Es decir, estar en nuestra empresa, en nuestro centro de investigación, seguir trabajando. Nosotros vamos investigando, no hacer nada, lógicamente no requiere ningún esfuerzo, tampoco otorga ninguna exclusividad y los competidores enteran enseguida de los detalles. Otra opción es divulgar la información conscientemente, es decir, en un congreso, en un seminario, divulgar la información de aquello que hemos desarrollado y de esta manera no hemos podido entrar en los requisitos de patentabilidad, pero evitamos que otros patenten nuestro desarrollo. No otorga exclusividad, se revela la invención a los competidores, pero evitamos que otros patenten. Y luego la tercera vía sería el secreto industrial, que lo hemos comentado al principio de la ponencia. Entonces, bueno, con esto ya terminaría lo que serían las patentes. Paso rapidísimo por las marcas. En principio, todas sus empresas, centros de investigación, tienen marcas. Y simplemente poner de manifiesto que cualquier nuevo producto que lleve asociado una marca, pues debería, una denominación, un signo distintivo que lo diferencie del resto, pues debería ser protegido mediante marca o nombre comercial. La duración de las marcas es indefinida y es renovable en periodos de diez años. El problema que tenemos, si no registramos nuestros desarrollos como marca, pues que, bueno, aunque llevemos años utilizándola, pues no será de nuestra propiedad. Cualquiera podría venir y solicitarla y registrarla y obligarnos a quitarla de nuestros productos y servicios. Algunas ventajas del registro de la marca, pues bueno, los clásicos de que permite al usuario identificarnos y demás, pero, bueno, en este ámbito creo que podemos pasar rápido por este punto. Pasamos al diseño industrial. El diseño industrial, en definitiva, lo que pretende es proteger las innovaciones formales, la apariencia de la totalidad o parte de productos, materiales y demás. Tiene una duración de veinticinco años y, en este caso, renovable en periodos de cinco años. El diseño industrial, los requisitos que tiene es que tiene que ser nuevo, tiene que ser original, no tiene que ser una copia o una imitación de lo que ya existe y, bueno, tiene que tener un carácter singular. Es decir, que la impresión general que produzca en el usuario informado difiere de los demás diseños. No podemos ir directamente copiar, cambiando cuatro cosas de lo que ya está. Lo que está haciendo es proteger la forma y no está protegiendo la función. Algunos ejemplos clásicos de diseño industrial, pues, bueno, lo que sería mobiliario, cuadros de bicicleta, nuevos dispositivos, maquetas de vehículos y las cartas de Herácleo y Fournier e incluso tipografía nueva. Entonces, yo simplemente aquí quería traer que, bueno, los diseños se clasifican según la clasificación de Locarno. Entonces, hay una clasificación de Locarno específica para construcciones y elementos de construcción. Entonces, no hay que desechar la posibilidad de algo que realmente no tiene tecnología, pero sí que tiene una apariencia novedosa, pues, plantearnos su registro como diseño. Haciendo una búsqueda rápida, pues, los diseños relacionados con la construcción, pues, puede ser desde una loseta hasta perfiles metálicos, perfiles de carpintería, un muro o una pieza de chapado para muros. Podemos registrar como diseño un elemento de construcción, una chimenea o incluso un conjunto de viviendas. Para una nueva promotora que le da un aire igual a todas sus promociones, pues, podría ser una posibilidad de registrar como diseño industrial. En resumen, para cualquier producto que encontremos en el mercado, pues, tendremos innovaciones mejores funcionales, características de apariencia y la propia marca. Entonces, dependiendo a esas mejoras, a esa apariencia y a la marca en sí, pues, estarían registrados mediante patente, diseño y marca. Esto hay que tener en cuenta, como he dicho, que la innovación avanza a pequeños pasos. Entonces, en un único producto, por ejemplo, en el Toyota Prius, pues, hay 2.000 patentes asociadas. Entonces, no hay que pensar que un único producto tiene una única patente. Y ya para terminar, pues, presentar un poco lo que sería la propiedad industrial dentro de la empresa. O sea, la propiedad industrial cuando entra en las etapas en la innovación, pues, bueno, el objetivo es proteger mediante títulos de propiedad industrial todo aquello que sea susceptible de ser protegido. La investigación y el desarrollo estaría asociado a las patentes y modelos de utilidad, pero no solo en la fase final de la protección, sino en la fase inicial de búsqueda de anterioridades, en la vigilancia del entorno, en la búsqueda de socios. Esta mañana, en el taller del Horizonte 2020, nos ha mencionado la posibilidad de localizar socios que estén haciendo algo parecido a nosotros acudiendo a las bases de datos de patentes. Es una posibilidad que tenemos y que no debemos olvidar. La apariencia estética mediante diseños industriales y luego la distribución comercial, pues, mediante su registro como marca o nombre comercial. La propiedad industrial tiene un valor triple. Por un lado, como he dicho, es una barrera frente a los competidores, un valor económico, es un bien intangible, que es un activo intangible y, como tal, se valora en los sistemas de contabilidad. Y luego tiene un valor final, que es el tema de la información relacionada con los documentos, fundamentalmente, de patente. En el caso del valor económico, pues, hay dos vías. Uno sería la explotación directa mediante producción propia o exclusividad en el mercado o la transferencia de tecnología, que entiendo que el Torroja es experto en este sentido. En el caso del CSIC, es famosa la patente de Margarita Salas, que ha obtenido un beneficio económico de cerca de cuatro millones de euros en base a una solicitud de patente y a base de licencias, lógicamente. Ella no tiene la posibilidad de explotarlo directamente y tampoco tendría sentido. En el caso del valor de la propiedad industrial como fuente de información, como ya he dicho, la oficina y todos sus servicios están presentes desde la obtención de la innovación, revisando lo que ya hay, la protección de la misma y la vigilancia del sector. Los servicios de información de la oficina, pues, se articulan básicamente en las bases de datos y luego con boletines, alertas y servicios de información tecnológica gratuitos o de pago. Las bases de datos son públicas, gratuitas y nos permiten recuperar toda la información contenida en las patentes. La base del sistema de patentes, como he dicho al principio, es que aquello por lo que te han concedido un monopolio tiene que estar suficientemente descrito en la patente. Entonces, bueno, las bases de datos nos permiten recuperar esta información. Para acceder a las bases de datos, pues, bueno, podemos acudir a las bases de datos gratuitas mediante palabras clave o clasificación y dentro de la clasificación, no se puede entrar en detalle, pero la sección E, pues, es relativa a construcción. Familiarizándose un poco con la clasificación internacional de patentes, se podrían recuperar tecnologías o desarrollos que los que estuviéramos interesados. Por último, comentar que, bueno, ponemos a disposición de los interesados, pues, boletines de información tecnológica. Son boletines trimestrales asociados a diferentes sectores. Con la plataforma se ha planteado la posibilidad de desarrollar un boletín específico de algún tema relacionado con la construcción o algo que nos están pidiendo ahora, que son las alertas tecnológicas, donde se recogen las publicaciones más recientes de diferentes sectores. Entonces, bueno, uniéndolo un poco a la colaboración con la plataforma, pues, la oficina forma parte del Grupo de Trabajo de Impulso a la Innovación. Se organizó un taller sobre la protección y la utilidad de la propiedad industrial y se está desarrollando un cuaderno práctico donde se pretende recoger un poco todo aquello que se trató aquel día. Por un lado, lo que sería la visión de la oficina, un poco una presentación similar a lo que se está haciendo aquí, pero luego también es interesante que se contó con la presencia de tres empresas que contaron sus casos prácticos, sus desarrollos y, bueno, la patente de Sato con su materialización real, ferrovial y luego los equipos de GECOR, que donde el Torroja tuvo bastante que ver, si no me equivoco. Para ya terminar, pues, simplemente incidir en que si tenemos una idea, y antes han hablado de los frangos suizos, pues, si tenemos una idea con la intención de conseguir beneficios económicos, pues, tenemos que tener en cuenta que o la protegemos o aquello nos lo podrán robar fácilmente. Por lo tanto, si no vamos pero no protegemos, estamos desechando talento, ventaja competitiva, valor y beneficios y, simplemente, incidir en que, bueno, la protección no es algo que nosotros vayamos a la oficina o a un agente, solicitemos la patente y ya está. Es una labor que nos está otorgando una ventaja competitiva, pero que es un camino que se hace con el paso del tiempo. Es decir, nosotros debemos vigilar el sector, debemos plantearnos alternativas y debemos estar alerta. Y ya para terminar, pues, agradecer de nuevo la invitación al Torroja y cualquier duda, pues, estoy dispuesto a intentar solucionarlo. Muchas gracias, Pablo. Lo que sí te voy a agradecer es que, bueno, pues, nos atiendan, por lo menos en una pregunta que te quería hacer.